Bueno, gracias por la paciencia, porque llevamos muchas horas y tenéis que estar reventados y con los nervios y todo, pues la verdad es que se agradece que tengáis este espíritu. No todos podéis pasar, tenemos que decir que no a muchísima gente, por favor que nadie se lo tome como algo personal y sobre todo daros las gracias por la ilusión y por seguir año tras año presentándoos, porque gracias a vosotros hacemos el programa. Un paso al frente, por favor, 2163, Henry. Sigues en el casting, muchísimas felicidades, eres el único del grupo. El resto, muchísimas gracias a todos. Gracias.